La entrevista en contacto. Siete de la noche, 23 minutos y agradezco que nos haya tomado la llamada y saludo con mucho gusto a la doctora en ciencias en alimentos con especialidad química en aromas, Araceli Pérez Silva. Y bueno, les saludo con mucho gusto. Buena tarde. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo está? Bien, bueno, es para saludarle y también para que nos platique acerca de que, bueno, llegó aquí a la capital del estado a realizar un curso sobre catación de la vainilla. Para que nos comente al respecto. Así es. Bueno, estamos ahorita trabajando en el orquidario en colaboración con la doctora Rebeca Menchaca como parte de un curso que ella da de mejoramiento y conservación de la vainilla en el posgrado del citro, maestría y doctorado. Estamos trabajando en introducción para la formación de un panel para la catación de la vainilla en México. Bien, ¿cuál es el objetivo de este en concreto y cómo se pretende llegar a los ciudadanos para que conozcan este tipo de catación? Bien, precisamente es un primer ejercicio que estamos haciendo para poder promocionar el aroma de la vainilla natural que en México se produce, en particularmente en Veracruz, en Oaxaca y en Puebla. Entonces, es una buena oportunidad para que el público en general y aficionados a la vainilla puedan probar, puedan degustar ese aroma tan exquisito que es la vainilla natural. No es el típico sabor de vainilla que estamos acostumbrados a consumir. Entonces, es una muy buena oportunidad de dar a conocer al público en general el verdadero aroma de la vainilla y en un futuro poder crear un panel de catación para la vainilla mexicana. Bien, ¿cuáles son las principales zonas del estado de Veracruz donde se produce la vainilla? Bueno, en la zona de Totonocapan, Gutiérrez Zamora, Papancla, Martínez, son de las zonas más reconocidas. Sin embargo, también en Puebla, San Luis Potosí y en el estado de Oaxaca también se produce vainilla. ¿En qué nivel se encuentra Veracruz en producción de estos estados? En primer lugar. En primer lugar. Bien, ¿y se exporta? ¿Qué tanto producción hay? ¿Hay posibilidades para los productores de que se exporte la vainilla a otro país? De hecho, sí. Hay una gran demanda a nivel internacional de vainilla. Se requieren actualmente 4,000 toneladas y solamente se pueden satisfacer 2,000 toneladas. Es por eso que los precios de la vainilla han aumentado. Bien. Doctora, preguntarle también, ¿este curso de catación para cuántas personas es? ¿Ya se está llevando a cabo? ¿Cuántos días va a ser? ¿Si tiene algún costo? ¿Si nos puede detallar? Ok. Mire, el curso termina mañana. Actualmente tenemos alrededor de un cupo para 20 personas. No tiene ningún costo. No pueden ser muchas porque realmente necesitamos la preparación de muestras y entonces no podemos trabajar con un gran número de personas. Pero se van a seguir dando y vamos a programar. Vamos a calendarizar un próximo curso. ¿Cuándo podría ser? Yo creo que en verano. En verano. En verano tan pronto encontremos un recurso también porque se requiere material y el consumo de muestras y las compras de las vainas. Bien. Bueno, doctora Araceli Pérez Silva, doctora en Ciencias en Alimentos con Especialidad Química en Aromas. Agradecerle que nos haya dado esta información tan importante para nuestro auditorio. Un placer, Blanca. Saludos a todos.